¡Andas rebeldes, reyabas, gente! ¡Avantes, rebeldes, reyabas! ¡Y abas, sientes, reyabas! ¡Y andas, reyabas, sientes, reyabas! ¡Yo soy Jehová, rebeldes, reyabas! ¡Y mira, verando estoy! ¡Ten rebeldes, reyes, tia! ¡Y no voy a ser burlado, dice Jehová! ¡Avantes, reyes, reyabas! ¡Andas rebeldes, reyabas! ¡Y abas, sientes, reyabas! ¡Y saben lo que sería, basín! ¡Pedando estoy! ¡Pedando estoy! ¡Pedando estoy! ¡Cree que vuelvo! ¡Y abas, sientes, reyabas! ¡Yo no vuelvo, rebeldes, reyabas! ¡Y abas, sientes, 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 reyabas! ¡Tú sabes quién eres! ¡Y abas, sientes, reyabas! ¡Y abas, sientes, reyabas! a base de ventas de ellos Gloria a Dios Santo Dios solamente hay uno que no se puede engañar ese se llama Dios a mí a veces me da pena que personas que conocen la palabra se dejen engañar por el enemigo y se entretengan en bobería en cosas que no edifican y que no son de Dios el que tenga oído que oiga que el Espíritu dice en esta noche mañana puede ser tarde gracias Señor recibe gloria recibe honra quiero quiero esta noche